Tu novia es un bobo, no se merece ninguna mujer Cuando me digas te robo, hoy yo no entiendo que haces con él Tú te mereces un lobo, alguien que sepa darte tu placer Porque como te lo meto en el telemetre Mami no lo piensa, yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer venir cinco veces, dime donde quiero que te clave, bebé Y si te lo meto, yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto, dame seguro y que te lo abierto Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla, y su novio necesita viagra Y si te lo meto, yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto, dame seguro y que te lo abierto Baby donde estas que no te veo, es que sin ti yo me siento feo Yo te buscaba hasta pa' verte en el recreo Lo que digan los envidios, yo no lo creo, no lo veo Tu novio no sabe que hacer, cada vez que llego me quiere comer Es que estas conmigo, tu no estas con el, en la disco no cabemos los tres Y dale que tu estas sueltas, tu vas pa' la disco toda revuelta Yo se que tu quieres conmigo dar una vuelta Es que tu eres una experta Dale que tu estas sueltas, tu vas pa' la disco toda revuelta Yo se que tu quieres conmigo dar una vuelta Es que tu eres una experta Y si te lo meto, yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto, dame seguro y que te lo abierto Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla, y su novio necesita viagra Y si te lo meto, yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto, dame seguro y que te lo abierto Si te dejas sola, yo te puedo pasar a buscar Y nos vamos por ahí a fumar, te quiero llevar a verdequear Yo no se si tu eres mayor de edad, tienes cara de que te gusta jugar En la cama la grabo con mi celular, y a su novio después se lo contigo Contame en pose, pose, ella le gusta que se lo roce, roce Dice que fumaste, te lo doce, doce Yo no soy famosa, pero tu mujer si me conoce Contame en pose, pose, ella le gusta que se lo roce, roce Dice que fumaste, te lo doce, doce Yo no soy famosa, pero tu mujer si me conoce Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla, y su novio necesita viagra No me lo piensas, yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer venir cinco veces, dime donde quiero que te clave Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla, y su novio necesita viagra Y si te lo meto, yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto, dame seguro y que te lo apierto No, no, no More flow, nego, no, no Tune speech, john bennet, bro Tain no Fullное Fake What Gracias por ver el video.